La segunda clase Buenos días, la segunda clase. ¿Habéis hecho los deberes de la otra? Pues vamos a seguir ahora ya con un poco de dedos ya seguidos, ¿vale? Venga, vamos a ver si nos sale, porque con la mascarilla, chicos, esto es demasiado. Venimos de vendimiar de la viña de mi abuelo Y no nos quieren pagar porque hemos roto un puchero Porque hemos roto un puchero Venimos de vendimiar Ay, que me ven, que me ves, que me vengo cayendo Y es una chispa de vino morena que traigo Ay, que me ves, que me ves, que me caigo Y es un poquito de vino morena que traigo Bueno, esto es la jota de, como dicen eso, del segador ¿Me entendéis? Y entonces ahora lo que tenéis que hacer es Cualquier cosa que tengáis en vuestra casa Cualquier, pues no sé, ir con la música Porque todo el mundo, este país nuestro Tiene mucha esta de música Y entonces enseguida se nos queda en el oído Entonces las castañuelas van con el oído Cada uno, hay quien le gusta las sevillanas Hay quien le gusta la jota Un paso doble, lo que sea Pero vosotros tenéis que pillar Cada una lo que os guste Coger con la castañuela y jugar con ellas Porque esto nada más quiere que juego Y entonces vosotras mismas luego Ahora siempre los dedos Que vayan en consonancia ¿Veis? Y perdonadme porque las mascarillas Es lo que tenéis que hacer Así que hasta el próximo día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!